Bueno, nosotros hemos procedido a vertir información a conocimiento del pueblo boliviano en base a hechos objetivos, mensajes de WhatsApp, de chats debidamente peritados que están en poder del Ministerio Público, de la Comisión de Fiscales del caso Coimas y segundo, pues en base a la aseveración que hace la señora Claudia Cortés, es un testigo clave dentro de este proceso Coimas, quien ha procedido a identificar a qué persona se le habría entregado montos de dinero. Dos hechos objetivos que nos llevan a establecer presuntos indicios de corrupción que habrían ocurrido en este lamentable caso en el Ministerio de Medio Ambiente y Aguas. Nosotros nunca vamos a conciliar con traidores, con golpistas, con los que se han dado la mano, con Yanine Áñez y con Arturo Murillo. Peor aún, no vamos a conciliar con este alto dirigente de la Central Obrera Boliviana que ha traicionado sus principios de defensa de los derechos de los trabajadores. No tenemos nada que conciliar. Sí, absolutamente, nosotros tenemos elementos probatorios para poder sustentar la probabilidad de que el señor Juan Carlos Guarachi haya recibido 40 mil bolivianos de la señora Claudia Cortés.